¡Aquí vamos, aquí vamos! Vamos, creo que va un poco tarde, pero a ver qué pedo. Son las 6.32 por ahí, le vuelvo a salir a las 7. Bueno chicos, ya llegué, me vengo a sentar aquí en la esquinita, porque en realidad no hay ni sillas donde sentarse en la salida. Ya llegué a la salida. Unos pinches limoncitos para la chela en corto. Son birria tacos con consomé. Tenemos la agüita de horchata, aguas frescas, horcheta, consomé, taquitos de birria, papá. Aquí tenemos a la Fast Furious, girl. Anda al 100, haciéndose güey nada más. ¡Estamos perdidos! ¡Estamos perdidos! ¡Fluidos! Yo no muestro las... ¡Chamaco! Más palabras, señora. ¿Qué se siente? Aquí andamos... Esperando a la super amiga que habla. La super amiga. Ponernos bien pinches pedos. ¡Ya! ¡Puedes ver! 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 No, pensé que íbamos hacerla ahí cuando estabas bebiendo la michelada! ¡No te tomas ni una... ¡No te tomas ni un video de tu michelada! ¡Puedes ver! ya me olvidé, estaba demasiado tarde aqui andamos con el tour guy no nos vinimos a chupar no nos vinimos a... estamos aqui en el hotel pero miren que belleza de cielo oh my god que belleza de cielo quiero echarme una siesta antes de irme voy a ver que... mascarita de la... mhm 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 que yo no quiero agua yo quiero bebida no quiero agua tranquilo tranquilo perdido acabo de llegar aqui no fuimos locos a atlanta fuimos perros no quiero agua y otro bebida una vuelta no me quedare en no si te ando espero que veas que veas que veas que se puede ver que veas 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 y y y planta ok botella tras botella tras botella sin brindarte de ella wey bueno ya llegue chavos estamos de regreso que trip literal llegamos a casa llegamos a casa perros y caes a tu casa ya sabes venga cuando quieras un pedo chicos ya llegamos la raza este viaje ha sido uno de los mas locos de los mas locos del dos dos tres dos 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 Gracias.